Capitán Esteban Gilaver Tearán, caído en Brunete el 13 de julio de 1937. Alfero de Infantería, destinado en la Policía Indígena. El 1 de agosto de 1921 fue herido grave por el enemigo en la retirada del Monte Arruite, en Marruecos, aunque consiguió salvar la vida de su superior, el general Navarro. Procedente del Batallón de Voluntarios de Toledo, pasó a la Legión y fue el primer jefe de la Compañía de Lanzallamas del Tercio, el 14 de marzo de 1937. Murió en combate durante la Batalla de Brunete el 13 de julio de 1937, combatiendo como capitán con la octava bandera de la Legión. La Legión y fue el primer jefe de la Compañía de Lanzallamas del Tercio, el 14 de marzo de 1937. No lo era más cós por el�LO y de Lanzallamas del Tercio, etc. Gracias.